No hables más No hables más Es el miedo que te hace decir que hay que parar No me embarres el camino Ni me tires para atrás No me importa tu destino Yo sin vos hoy sigo igual No hables más No hables más Ya no quiero vivir del pasado que me hace tan mal No hables más No hables más No prediques palabras oscuras que no hay que escuchar No me embarres el camino Ni me tires para atrás No me importa tu destino Yo sin vos hoy sigo igual No hables más No hables más No me embarres el camino Yo sin vos hoy sigo igual No hables más No hables más No hables más No hables más No hables más